qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el cual vamos a hablar de este caso y de los factores que les pueden dar este error o este problema en el cual windows al iniciar sesión les demora para cargar estar dado o incluso para navegar cuando ya lo encienden luego encender lo demora demasiado por empresa está demorando más de 10 minutos para encender y esto se puede puede suceder debido a varios factores no solamente porque esté la memoria dañada ni nada de eso sino por malas configuraciones o por actualizaciones entonces vamos a hablar de todos estos factores como les digo que pueden soltarles este error que tal cual como pueden ver ya si se apagó pero este se queda así en pantalla negra por un buen rato y luego aparece porque está cargando el sistema y lo primordial es saber si el ustedes tienen windows 10 instalado de pronto en un computador que tiene especificaciones muy básicas que eso vendría siendo pues lo más esencial de pronto a veces hay personas que tienen computadores muy básicos con procesadores muy muy sencillos con dos gigabytes de memoria ram no más y tienen por ejemplo windows 10 esto jamás les va a mejorar el la fluidez del sistema si no le actualizan el procesador o no le colocan más memoria ram o en ese caso deberían de bajar el sistema operativo a uno que necesite menos memoria ram ya que por ejemplo windows 10 exige mínimo 4 gigabytes de memoria ram para el mero sistema como tal entonces para que tengamos eso en cuenta que podría hacer eso pero en caso de que ustedes tengan un computador que tiene buenas especificaciones como es este computador y también les sucede a lo mismo que también les tarda igual esto puede ser que hayan tenido también el computador encendido lo dejaron en modo suspensión toda la noche o todo el día y este aprovecho hizo una actualización esa actualización les está causando esta demora o que tal vez dejaron esa actualización en pausa por lo cual si dejaron de pronto esta actualización que les apareció en algún momento y ustedes la pausaron simplemente van a tener que entrar a la parte de update y van a tener que lo que es seguir y continuar ese proceso de actualización y dejar la pc encendida hasta que actualice y luego desactivar lo que es el update para que no les vaya a suceder otra actualización sin que ustedes no lo hayan admitido ya que a veces esta les suelta errores entonces pues tengan eso en cuenta otro factor o otro caso por el que se les puede presentar esto vendría siendo porque tienen de pronto buena memoria ram por ejemplo puede que tengan 4gb 8gb de memoria ram o 6 pero que el sistema como tal apenas les está detectando un gigabyte como tal como sucede en este computador y en ese computador suceden varias cosas por lo que se ve todavía más lento como pueden ver y esa es una que este computador tiene 8gb de ram no perdón tiene 4gb de ram pero apenas estaba funcionando estaba leyendo solamente una gigabyte de ram y lo que son los núcleos del procesador se lo estaba trabajando con uno por lo que también a la al final de este vídeo les voy a dejar un les va a parecer un vídeo recomendado de cómo se lo que vienen siendo se activan los núcleos en cualquier computadora para que los activen debido a que en sus computadoras en todo computador desde el sistema viene desactivado los núcleos la mitad de los núcleos que tenga su computador como tal en ese vídeo les explico un poco mejor para no salen del tema y otro caso en el que puede suceder esto vendría siendo que ya su disco duro esté sacando la mano entonces por eso éste se demora tanto en cargar y para saber esto si ya está sacando la mano el disco duro podemos revisar en lo que son las luces ustedes van a fijarse que ya sea un portátil o una cpu en el frente al encender el se les muestran las luces la lucecita por lo regular que es de color naranja o roja ésta viene identificando lo que es el disco duro y cuando está titilando constantemente está identifica está diciéndoles que el disco duro está ok que está en correcto funcionamiento pero si por alguna razón éste se les queda como demora para titilar y si digamos no tiene un título una titilación constante la luz roja que les digo entonces esto ya les está diciendo que el disco duro está presentando problemas que está malo que directamente tiene algunos sectores defectuosos por lo que el sistema estaría pidiéndoles un cambio de disco duro en ese caso como les digo también podrían probar con lo que es el programa de cristal disc que es el más usado comúnmente pues por los técnicos y por todas las personas para esta cuestión ya que cumple su función bien lo que es de analizar el disco duro y decirte si está en qué estado está si está defectuoso si está bien también podríamos revisar que si ustedes instalan muchos programas y aplicaciones se acostumbran a darle el típico siguiente 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 sin revisar más puede que esas aplicaciones les hayan instalado más de un antivirus de sus señales un antivirus este ya de haberle descargado tres o cuatro entonces yo les recomiendo entrar a lo que es la parte panel de control y acceder a lo que es la parte de descargar programas desinstalar programas perdón y allí vamos a revisar cuántos cuántos antivirus tenemos por ejemplo en este computador es eso otro caso que también les está diciendo la parte de lo de la memoria ram que no lo haga está leyendo todo en el sistema también tiene este problema de que tiene como cuatro antivirus instalados entonces tiene lo que se la vida el macafe y no me acuerdo cuáles son los otros pero tiene bastantes yo les recomiendo que lo pueden tener con el mero defender que el defender es súper bueno y es un es un antivirus que trae directamente el sistema lo cual cumple su función mucho mejor que cualquiera de estos otros antivirus que descargamos y que lo que hace es descargarte publicidad y gastarte los recursos de el dispositivo como tal entonces eso es otro punto que debemos de revisar otro punto o factor como les digo en caso de que su computador esté muy lento bueno amigos y ya para finalizar como punto importante debemos de recordarles que su computadora debe para que funcione correctamente o de manera fluida debe tener una buena configuración en lo que vendría siendo procesador memoria ram y disco duro para que no tengamos cuellos de botella los cuellos de botella vienen siendo uno de estos componentes no esté atrasando a los demás es decir que uno no esté trabajando a menos velocidad y esté alentando el proceso de los demás entonces como ahorita hablamos de la memoria ram que podría ser que no la tenga toda detectada en el sistema podría ser también de que ustedes tengan un buena memoria ram pero que como tal su procesador sea de 1.5 gigahercios y o algo así por el estilo y esto jamás les va a mejorar el rendimiento del equipo por mucha memoria ram que le agreguemos o por mucho mucha unidad de estado sólido que le agreguemos debido a que como les menciono debemos de tener una configuración buena entre procesador memoria ram y disco duro para que nuestra computadora pueda tener un buen desempeño o funciones de la mejor manera de una manera óptima y no tenga lo que son lag o picos de esos en los que se queda como tildado entonces eso es lo que por lo regular le conocen como un cuello de botella para que lo tengamos en cuenta y les voy a estar subiendo un vídeo próximamente en el cual les hablamos de estas cosas y de cómo comprar una computadora mirando todas esas especificaciones a pesar de que ustedes no sean técnicos ni tampoco tengan que tener el máximo conocimiento para comprar un buen equipo y no los estén digamos metiéndoles en computadores bonitos en un precio muy elevado para lo que realmente puedan hacer en ese equipo entonces pues los voy a invitar a que se suscriban al canal recuerden que este canal trata de mantenimiento de equipos de cómputo y de reparación de electrodomésticos pero de vez en cuando también subimos lo que son reparaciones de construcciones de en cemento y en soldadura y nos vemos en el próximo vídeo recuerden que estén muy bien